¡Méteme aquí! ¡Por favor! Ayúdame, sé mis ojos. ¡Vete! ¡No puedes ayudarte! ¡No puedes ayudarte! ¡Qué felicidad! ¡No puedes ayudarte! ¡No puedes ayudarte! ¡No puedes ayudarte! Dime qué hay por ahí. ¡No puedes ayudarte! ¡No puedes ayudarte! ¡No puedes ayudarte! ¡Sé mis ojos, Sini! Oro en las calles. Gunborg dijo que investigara por aquí. La casa que busco estará cerca. ¡Más investigados! ¡Incendio! ¡No! ¡El problema! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Córmete, Sano! ¡Otiense! ¡Cuánto oro desperdiciado! ¡No vale nada! Necesito ver con tus ojos, amiga. Una vez Diagloth, aplastad la cabeza de un ogro como si fuera un huevo. ¡G Так! ¡Görg Dougu Peterson! ¡Görg! ¡Görg! Un logoschipon ¿Qué ha pasado aquí? Correrán todos los enanos la misma suerte que los que vivían aquí. Los anteriores inquilinos tenían un gusto peculiar. Aquí han dado una paliza a alguien, torturado incluso. Luego lo arrastraron por aquí. Apuesto que esta sangre es de Fridjof. Unos calabozos. Si todavía vive, Fridjof estará aquí. A ver qué tenemos aquí. Sí. Estos muspelianos sabían lo que tramaba Fridjof y lo utilizaron para tratar de averiguar dónde está el refugio. Aquí se intercambiaban los mensajes, pero Fridjof fue algo descuidado. Los muspelianos se enteraron, le tendieron una emboscada y se lo llevaron. A los calabozos, pues. Necesito entrar en la fundición. Quiero ver. ¿Qué? No. 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 Me haré con las reliquias que busca Surter, y se las ofreceré a cambio de la vida de Valder. O para acabar con la de Surter. Mira que se quejan los enanos del calor de la fundación. Esos gusanos no saben la suerte que tienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He llegado. Puedo sentir el calor abrasador de la fundición. Si yo tuviera prisioneros, los encerraría aquí para derretirles la esperanza. Márteme. Pobres enanos. Si el futuro que les aguarda es este, nos les valdría que llegase pronto el Ragnarok. Yo, sin embargo, debo forjar mi propio destino. ¡Eh! ¡No trabajáis o morís! ¡No trabajáis o morir! Debo tener cuidado. ¡Alto! ¡Ahora vas a morir! ¡Te fulpiré! ¡Estamos salvados! ¡Gracias! ¿Tienes agua? No. ¿Quién de vosotros es Fridjov? ¿Fridjov? No, yo soy... Eso no me importa. Estoy buscando a Fridjov. Se... Se lo llevaron abajo. ¿Tú, ¿tú eres Fridjov? No conozco a ningún Fridjov. ¿Por qué no has dicho que eras Fridjov? ¿A lo mejor así nos acaban de aquí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Si... Fridjov? ¡Piérdete! ¡No lo conozco! ¡Van a creer que te llamé yo! Fridjov... Fridjov, ¿estás ahí? ¡Fridjov! ¡Hey! ¡Hey! Fridjov, ¿eres tú? Fridjov... No. Tú no puedes ser Fridjov. ¿Pero sabes quién es? Entonces, ¿eres Tira? ¿Tira? ¡Sí! ¡Tira! ¡Gadro más a la mente de ti iddo be! ¡Tira! ¡Fridjov! ¿Sabes siquiera dónde está? ¡Fridjov! ¡Sí! ¡Fridjov! ¡Tira! Espera, espera. ¿Puedes entenderme? ¡Voy Dios le uní marwos aros en imá! Tú, pédate detrás de mí y no hagas fluido. ¡Ya! ¡Ya! ¡Fidjov! ¡Cállate,eticayo! ¡Shh! ¡Ya! ¡Sria! ¡Bel pediguida! ¡Ah! Con este poder, podría esconderme en plena vista y salir sin faltar. No te alejes. ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguid! ¡Nos rodearemos el bajo de la guardia! ¡Seguid! ¡Oi! ¡Hei! ¡Muy da' chi'n hollol prym! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Lobos! ¿Por qué te...? ¡Lobos! ¿Por qué te...? ¡Lobos! ¡Seguid! ¡ards! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Seguid! 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 ¡ ama, Bia! ¡Vamos, Tira! ¡No nos retrasemos más! ¡Sí, sí, fin cubos! Ahora Fridtjof no es más que un paso intermedio. ¡No se pierce! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Gracias! Sinin, guíame. ¡Este no es el final de Fritjof! ¡Mi nombre será temido en Muspel! Fritjof. ¿Quién pregunta? ¡No tengo miedo de Glod! ¡Que venga aquí si tiene agallas! Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Tenías mejores cosas que hacer, ¿no? ¡No tengo miedo de Glod! ¡Que venga aquí si tiene agallas! ¿Ah? ¿Y crees que Glod estará contento cuando sepa que la has tirado ahí abajo? ¡Pues ayúdame a sacarla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!